Un hombre logró que América Latina se uniera y latiera al ritmo de un mismo corazón Y todo a través de la magia de la televisión Ese hombre imaginó que todos podíamos convivir en un mismo lugar Y construyó una bonita vecindad Hizo de un niño harapiento nuestro mejor amigo Y entonces millones de latinoamericanos olvidaron las fronteras y comenzaron a hablar un nuevo idioma Lo llamaban Chespirito Por tener un genio extraordinario encerrado en un pequeño cuerpo Su nombre, Roberto Gómez Bolaños Y su talento llegó a rincones inimaginables La primera imagen que tengo es escuchar la voz de mi padre que decía Ya empezó el chavo, nos sentábamos frente al televisor y nos reíamos a carcajadas Ahí pude darme cuenta que se puede llorar de la risa Viendo el chavo con mi padre pues pude sentir eso, los dos Los dos llorábamos de la risa Este 2012, más de 40 años después de que la magia comenzara América Latina se une nuevamente para rendir homenaje al comediante más querido y respetado en el mundo de habla hispana Los americanos que desde todos los rincones del continente participarán activamente para decir Gracias Chespirito, 15 días de fiesta, de recuerdos Todo comenzará tres meses antes de la fecha pactada En ese momento, a través de la página oficial del homenaje Invitaremos a todo el público a convertirse en cómplice de este gran evento Cinco convocatorias Uno, la competencia de expertos La búsqueda por todo el continente de las cinco personas que más sepan de Chespirito y sus creaciones Dos, cómo transformó Chespirito la vida de los americanos Recorreremos el continente en busca de las historias más impactantes y emotivas Y las mejores se convertirán en videos producidos en el país de origen Que se proyectarán el día del homenaje La mejor historia ganará 15 mil dólares Tres, el barril de los sueños El emblemático barril del Chavo del Ocho guarda en su interior una gran sorpresa Llena de amor Cuatro, las megacoreografías Se imaginan a miles de personas bailando al mismo tiempo En el mismo lugar y al mismo ritmo Vestidos como el Chavo del Ocho Cinco, los imitadores Cada país encontrará a los mejores imitadores de los personajes del Chavo del Ocho Los elegidos vendrán a México para participar en un sketch multinacional Todo concluirá en una espectacular noche En la que durante dos horas Y en presencia de Roberto Gómez Bolaños El Auditorio Nacional se convertirá en el centro de América Latina Eso y más en el mayor homenaje jamás creado Un momento en la historia que volverá a unir a millones de latinoamericanos Como hace años En torno a un solo hombre Roberto Gómez Bolaños ¡Síganme los buenos!